El gerente general de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, José Franco Magallanes, encabezó una importante reunión con representantes de Daule, San Borondón y Durán, para establecer estrategias conjuntas en el control y seguridad vial. Nos hemos reunido para poder establecer estrategias para mucho más control en territorio, respetando leyes de tránsito y, por supuesto, salvaguardando las vidas de los ciudadanos. Una vez finalice el estado de excepción decretado por el Gobierno Nacional, se intensificará el trabajo colaborativo con las agencias de tránsito. Reunido a las principales cabezas de las otras instituciones, agencias de control de tránsito, de Durán, de San Borondón, de Daule, para poder conversar y poder establecer las estrategias correspondientes para control de tránsito en el Gran Guayaquil. El objetivo es mantener la prevención de siniestros y llevar a cabo controles en las vías para garantizar la seguridad de conductores, peatones y ciclistas. Mario Andrade, director ejecutivo de la CTE, señaló que están organizando mesas técnicas para la planificación de operativos. Tal como lo manifestamos en ese momento con José Franco, la idea es, una vez que termine el estado de excepción, seguir y continuar con los operativos como hemos venido realizando hasta la fecha. Queremos, eso sí, contar con el apoyo que hemos tenido de parte de la Policía y Fuerzas Armadas para trabajarlos en conjunto. Con el apoyo del personal de Segure P, Policía Nacional, ATM y Fuerzas Armadas del Ecuador, han realizado operativos para combatir actividades motorizadas no permitidas en lugares como la Avenida Malecón Simón Bolívar y 9 de Octubre, donde se logró la retención de más de 40 motociclistas que estaban involucrados en recorridos nocturnos y carreras clandestinas. Asimismo, en recientes operativos enfocados en fortalecer la seguridad integral y en respuesta a la presencia masiva de motociclistas, se logró la retención de varios de ellos, vehículos sin placas y trisimotos. Estas actividades en las que participaron 120 efectivos buscan mantener el orden y la seguridad en Guayaquil, con la continua implementación en medidas prioritarias para garantizar la seguridad vial en la ciudad. Para Última Hora Ecuador, Ariana Navarrete. ¡Gracias!